Una vez me desperté, no estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Dolpho pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco los riche a su día uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tu compro ni lo juro Estamos listos pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que aprendan Real G que se quede en lo falso, en la puerta Esta noche pa' zafarnos, bien perra Esta noche métetele, DJ porfa súbele Todas están mirándote, bebé te estás muy bella Desácate, la noche es de ella paleta Dale paleta, toda la noche entera La vida es una, no, no te esperas Todo se cura cuando pereas Dale hasta abajo, bebé sin pena Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Dolpho pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco los riche a su día uno De todas esas pecas no me queda ninguno Tu compro ni lo juro Todo dice guau, guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Ey, y él la vi customizar Todo dice guau, guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Si yo me desperté Yo estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin Esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú Con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Dolpho pesado corriendo por las venas Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco los riche a su día uno De todas esas pecas no me queda ninguno Tu compro ni lo juro Ey, honey man Ey, lady, lady Ey, baby, me caja La becky No es nada argentina Me ríe Me cerra Ey, becky, 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 che Yeah, yeah La becky Lo del espacio a mí La becky No es nada La becky Lo del espacio a mí Meti